Muy buenas amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Hoy, como podéis ver, estamos aquí con este Audi A4 y ¿qué le vamos a hacer? Por supuesto, incorporarle el paquete de iluminación ambiente para darle un poquito más de color, vida y luz a este vehículo. Nuestro cliente nos ha pedido que el control lo pueda hacer mediante la pantalla original y por eso le vamos a montar este kit específico para este vehículo. Así, de esta manera, pues no tendrá que ir con el mando a distancia o con la aplicación de teléfono móvil cada vez que tenga que cambiar el color. Si os parece, vamos a poner unas tomas de cómo es el montaje y, como siempre, al final del vídeo mostramos el resultado final y cómo es su funcionamiento. Así que, ¡vamos con ello! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora aquí tenemos el personal, el que podremos modificar a nuestro gusto. La iluminación y la intensidad la vamos a poder controlar por zonas. Fijaros, ahora vamos a cambiar lo que es la iluminación de la línea del salpicadero y la línea de las puertas. Vamos a poder escoger el color que queramos y lo dejaremos ajustado en el color que más nos guste. Y con este icono vamos a poder seleccionar el color de las zonas inferiores, consola central, zona pies y parte inferior de puertas. Al igual que antes, el color que escojamos quedará asignado en la configuración personalizada. Y esto lo vamos a poder hacer tantas veces como queramos. Solo es entrar, escoger color y ya queda guardado. Bien, vamos a pasar ahora a ver el tema de intensidad. En este icono vamos a poder bajar la intensidad de las líneas de salpicadero y de puertas. Incluso lo vamos a poder apagar totalmente. En este icono vamos a poder regular la intensidad de la zona de los pies. Y este icono va a controlar la intensidad de las zonas inferiores, como consola central y zona inferior de puertas. Bueno, el control, súper sencillo, ¿verdad? Con nuestra propia pantalla original podemos cambiar en todo momento la configuración de nuestra luz ambiente. Bien, pues ya tenemos aquí la configuración hecha. Tenemos el preset blanco, el preset azul, el preset rojo y el preset personalizado, que es el que hemos puesto a nuestro gusto. Bien, pues ya habéis visto, un resultado bastante bueno y sorprendente, porque podemos llevar iluminación en dual. Aquí tenemos el rojo arriba y el azul abajo. Y aquí en puertas también, rojo aquí, azul aquí. La verdad es que le da un ambiente y un colorido espectacular a este bonito Audi A4. Bien, pues poco a poco, como veis, vamos abriendo el abanico de vehículos en los que vamos a poder añadir este tipo de iluminación. Y nada más, solo nos queda por recordaros de que os suscribáis a nuestro canal de YouTube para poder seguir viendo todos nuestros últimos montajes y vídeos que vamos haciendo. Y el siguiente coche puede ser el vuestro.